Los amigos de Cuba estaremos aquí hoy y mañana apoyando al Consulado General de Cuba en Barcelona y yo personalmente como amiga de Cuba invitamos a todos los amigos antifascistas a apoyar que Cuba ha abierto sus fronteras al turismo con toda su población, el 70% de su población ya vacunada y vamos a celebrar que Cuba va, que Cuba vive, que Cuba abraza y estamos muy contentos de poder celebrar esto o sea que yo hago un llamamiento personalmente a que todos los antifascistas vengan aquí a celebrar hoy día domingo 14 y mañana lunes 15 en las puertas del Consulado y estamos todos con Cuba.